¡Suscríbete al canal! Me está pegando y no sé dónde voy Siempre me cuelgo en cada esquina Siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza ¡Báilalo! ¡Cumbia! ¡Sesenta y nueve! ¡Helio Ponce! ¡Ponga de sabor! Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Y esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Esa colita que Dios le ha dado Será de uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor Y aquí estamos Ecuador Con más fuerza Somos tu grupo ¡Sesenta y nueve! No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir Y llegué para quedarme ¡Opa! ¡Rico! No sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando Escúchalo mi amor Con tu grupo 69 Y todo el mundo Con la mano para arriba Y todo el mundo Con la mano para arriba Sigal, 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 sigalos bailando Sigal, 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 sigalos gozando Y el movimiento de cadera El movimiento de cintura Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Y esto es lo que suena La que te vuelve 69 Me fui pa'l baile y me emborraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Y sigue el sabor Helio Ponce Ataca Este es un nuevo polvito Que te quiero entregar Para que alegre Para que alegre tus penas Y mate tu soledad Un mágico polvito En tu cuerpo Echaré Y tu carita triste En sonrisa Transformaré Ven amor Ven amor Voy a darte un polvito Voy a darte un polvito Del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte un polvito Del amor Ven amor Ven amor Voy a darte un polvito Voy a darte un polvito Del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte un polvito Voy a darte un polvito Del amor Chao 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 Gracias por ver el video.